Aleja, ¿te gustaban las matemáticas en el colegio? Sí, me parecían muy chéveres. Bueno, te cuento que a mí no mucho, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué es Misión Martemáticas? Pues Kate, he visto varias publicaciones en redes sociales, pero me gustaría que nos contaras un poco más. Bueno, Aleja y a todos los que nos están viendo, Misión Martemáticas 2024 es una campaña del Ministerio de Educación para que los colegios se unan a diferentes retos, en un universo donde las matemáticas están presentes. Y es que tu docente, vas a ser el capitán, y los estudiantes van a ser los tripulantes para que desarrollen actividades antes del 14 de marzo. ¿Y sabes por qué antes del 14 de marzo? ¿Por qué, Kate? Bueno, es la fecha donde se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. ¡Genial! Kate, ¿y cómo pueden participar los capitanes y los tripulantes en esta misión? Bueno, en este video les vamos a contar el paso a paso de cómo participar con todas las actividades que tiene el Ministerio en Misión Martemáticas. En la página web del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co busca el banner de Misión Martemáticas 2024. Encontrarás el archivo con todas las pistas y retos. Solo debes buscar la imagen, descarga la guía de actividades. Una vez hagas clic, tendrás acceso a una guía llena de desafíos matemáticos emocionantes y pistas para descubrir el tesoro interestelar y las actividades según tu grado de escolaridad. Difunde esta información con tus compañeros y comunidad educativa y participa durante tu jornada escolar o en los centros de interés para la formación integral. Recuerda tomar fotos y videos de las actividades de las fases de esta misión y enviar al correo misionmartemáticas arroba mineducacion.gov.co Colombia potencia de la vida